¡Suscríbete! 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 El refrán que lo que se aprende en la cuna, siempre dura. Vamos a ver si el influjo calentero, a estos jóvenes compueros, lo han papado de saber. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La comparsa, 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 la comparsa. El bardo de gado, abrigo y escarota, y siguiendo esta cadena, eslabón por eslabón, cada uno a su manera, que le ponga el corazón. Y el que no sepa que aprenda, que las cosas carnavales, aunque muchos no lo entiendan, tiene que ser siempre Cádiz, siempre Cádiz, siempre Cádiz. Aquí me tienes, con tu obra prendida, tan tuya como mía, porque a mí también me duele. Aquí me tienes, 50 carnavales, tú a mi vía, dándolo todo porque hay, aún no sé si se me quiere. Aquí me tienes, aquí me tienes, como en un viejo retrato, que te dura con los años, el pasado y el presente. Aquí me tienes, aquí me tienes, y ahí nos vamos levantando en la derrota, intentando que tu cobra suena a cada día, ahora y siempre, siempre. Así que acércate a la vida, y vamos un poco de la mano, que no hay quien pueda con los niños, cuando se canto de abrigar. Si Capitán no te vienes, y aquí me tienes, y aquí me tienes, y ahí nos vamos levantando en la derrota, intentando que tu cobra suena a cada día, ahora y siempre. Si Capitán no te vienes, y aquí me tienes, y aquí me tienes, todo lo que comienza a terminar, lo que nace acaba por morir, es ley de vida, es ley de vida, es ley de vida. Porque todos queremos soñar, que nunca más sueño a cada vez, es y será la vez, que eras lo que me viene a pasar, y aquí me siento un chaval. Cuando veo la paz y osigo del mundo me olvido Si te pierdo por tu barrio Si te pierdo por tu barrio Que la juventud es el cielo Si te pierdo por tu barrio Si te pierdo por tu barrio Si te pierdo por tu barrio Esperando a perder la canción Por todos los barrios de Seño Rizón Y la vez que nos ha perdido, nos haremos, ya que nos haremos. Nuestros hijos, nuestros viejos, estamos juntos. Nosotros creemos, nosotros caemos aquí. Que nos haremos, que nos haremos, que nos haremos, que nos haremos, que nos haremos aquí. Nuestros hijos, nuestros hijos, nos haremos, que nos haremos, que nos haremos. Y la puerta está abierta, pa' que beba conmigo, porque quiero pasar. Y aquí sabremos, nosotros caemos, que nos haremos, que nos haremos, que nos haremos, que nos haremos. La vida real, la vida real, la vida real. 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 Gracias.